ser creativo no es igual a ser buen diseñador eso es lo primero yo no sé si soy buen diseñador o mal diseñador pero yo un tío creativo no lo soy yo siempre he dicho que tengo soy un tipo sensato nada más no creativo he conocido mucha gente creativa que es muy buena en diseño y gente creativa que no vale para el diseño pero algo creativo es importante porque es siempre hay la discusión si algo que algo bien diseñado o algo creativo que es mejor bueno yo considero que bien diseñado no es que algo creativo no siempre un buen diseño no tiene por qué serlo ser resolutivo es ese arreglar problemas que os decía tampoco es igual a ser buen diseñador y algo inteligente no es siempre un buen diseño de la misma manera que tener buen gusto no es igual a ser un diseñador o algo bonito y esto es algo que se lleva mucho algo bonito no es siempre o no tiene por qué ser siempre un buen diseño